Tengan cuidado a las mujeres Tengan cuidado Que en mi barrio Una mujer salió preñada con condón Y el muchachito salió de goma Mujeres hembras Esta es la historia de un gago Que le cantaba a su enamorada de esta manera Me duele el vuelo Me duele el vuelo Me duele el vuelo De tanto si De tanto si De tanto si Sabes que he pasado Dame la crema Dame la crema Dame la crema de leche de tus labios Como me ve Como me ve Como me ve Sufriendo llevo veinte años Y así Yo paso la vida Mirando Mirando Mirándole al cuerpo a esa mujer Miren que tú Miren que cuerpo tan lindo tiene esa nena Pero ella sí Pero ella sí Pero ella sinceramente no hay quien le entienda No quiere errar No quiere errar No quiere errar No quiere errar Sonar de loca vieja Y ella me lo Y ella me lo Y ella me lo No quiero que yo lo entendiera Y así Yo paso la vida Mirando Mirando Mirándole al cuerpo a esa mujer Mirándole al cuerpo a esa mujer Y ella me lo Mami Me duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele el cuerpo, compadre del espinazo De tanto sí, de tanto sí, de tanto sí, sabré que ya he pasado Dame la crema, dame la crema, dame la crema del héroe de tus labios Cómo me ve, cómo me ve, cómo me ve, sufriendo llevo veinte años Y así, yo paso la vida, mirando, mirando, mirándole el cuerpo a esa mujer ¡Vamos, Ciri! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos!